Gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy acá en el Parque de la Memoria con un día frío de partidos de fútbol intensos, pero bueno, la verdad que un honor, un privilegio y un gran agradecimiento a Anthony Muntadas por haber aceptado la invitación del Parque de la Memoria del Gobierno de la Ciudad a venir prácticamente por un fin de semana a Buenos Aires, así que para nosotros es realmente un honor, Anthony, aunque hemos tenido una tarde futbolera y de charlas, él sabe que es muy admirado en Buenos Aires, que ya es casi un porteño de todas las veces que ha venido, que ha hecho proyectos en esta ciudad, así que bueno, realmente es un momento muy interesante para el proyecto del Parque. Le quiero agradecer muchísimo a Jorge Laferla porque aparte de ser fan número uno, esto se lo digo a varios igual, pero es fan del Parque, siempre está pendiente de acercarnos proyectos, de acercarnos artistas, piensa mucho en el Parque de la Memoria y eso para nosotros es muy importante, que una persona del nivel y de la calidad de Jorge esté atento a acompañarnos permanentemente. Así que muchas gracias, Jorge. Por supuesto, quiero agradecer a nuestras queridas madres, abuelas, hoy tenemos a Vera Jarach en representación del Consejo de Gestión, sin ellas todo este lugar, todo este espacio, toda esta energía que tenemos todas las mañanas cuando llegamos, sería imposible. Y quiero agradecer muchísimo a la Secretaría de Derechos Humanos de la Ciudad, a Claudia Bruch, que nos permite, que nos da libertad de trabajo, que nos ayuda, que nos dan los fondos para que este proyecto del Parque de la Memoria todos los días siga sumando y creciendo, que podamos traer a Anthony, que podamos hacer otros proyectos como los que venimos haciendo y que podemos soñar ya dos años con proyectos, eso para un lugar como este es muy importante. Y también quiero agradecer muchísimo a la Embajada de España, por ahí andan dos representantes de ella, por habernos apoyado en este proyecto y por acompañarnos también siempre. La Embajada de España es una embajada que siempre está atenta a plantear nuevos desafíos y nuevos vínculos entre España y Argentina. Yo no tengo más nada que decir, vamos a disfrutar, le voy a dejar la palabra a Florencia Batitti, curadora del parque, que nos va a presentar a nuestros dos invitados. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Si bien todos conocemos, tanto Anthony Mutadas como Jorge Laferla, vamos a hacer los honores de presentar sus varias cucardas académicas que tienen. Aquí Jorge Laferla es licenciado por la Universidad de Vincennes en París 8, magíster en arte de la Universidad de Pittsburgh, donde también participó del programa para graduados del Centro de Estudios Latinoamericanos. Jorge es profesor, investigador y curador en medios audiovisuales, es realizador de TV y multimedia y miembro fundador del Movimiento de Videoarte en la Argentina. Ha sido director y fundador de muestras, de las muestras euroamericanas de cine, video y arte digital organizadas por la Universidad de Buenos Aires entre el 95 y el 2002. Además es profesor titular de la cátedra de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Cine. Y también es profesor de la Universidad de San Andrés. En resumidas cuentas, Jorge Laferla es uno de los principales impulsores de los estudios sobre nuevos medios en nuestro país. Y nuestro invitado de honor, Anthony Mutadas hoy, sabemos que nació en Barcelona, pero vive en Nueva York hace casi 30 años. Sus obras y sus proyectos abordan temas sociales, políticos y de comunicación, en relación, la relación entre el espacio público, el privado, dentro de determinados marcos sociales y o también los canales de información y la forma en que estos son utilizados para censurar o promulgar ideas. Él presenta y elabora sus trabajos en distintos medios, como la fotografía, el video, las publicaciones, internet, instalaciones, intervenciones en espacios urbanos. Desde el año 95 ha venido agrupando una serie de trabajos y proyectos bajo la denominación de On Translation. Su obra ha sido exhibida en muchísimos espacios alrededor del mundo, incluyendo el MoMA de Nueva York, el Berkeley Art Museum de California, el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal, el Centro de Arte Reina Sofía, y sería enorme seguir enumerando esto, pero en los mayores museos y centros culturales del mundo. Y en cuanto a su presencia en certámenes internacionales, lo que cabe destacar es su participación en las documentas de Castle del año 77 y 97, en la Whitney Bienal of American Art en el 91 y en la Bienal de Venecia del 2005, como también en las Bienales de San Pablo, León, La Habana, etcétera, etcétera. Así que bueno, los dejo aquí en manos de Jorge Laferla y Antoni Muntadas. Gracias. Bueno, buenas noches, gracias por estar acá. Para mí es un privilegio estar en este espacio tan importante y que nos interesa tanto. Y por otro lado, un doble honor estar acá presentando a Antonio. Y lo que me interesaba hacer brevemente era una pequeña, no semblanza, sino como una pequeña historia. Él recién me decía, no, yo a Nueva York llegué hace 40 años. Y hace 40 años también, casi, en el año 75 es que vino por primera vez a Buenos Aires. Y a partir de eso se estableció toda una serie de idas y venidas en donde nosotros empezamos a tener contacto con él a partir del año 95, a partir de un workshop que organizó la Fundación Antorchas con pares brasileños y chilenos. Y en ese lugar, que fue muy raro para mí porque fue un workshop de trabajo con artistas latinoamericanos, de los cuales varios hoy son grandes figuras, apareció toda una idea de montadas muy rara, porque no se sabía si era el videoartista, si era el profesor, si era la persona que producía un trabajo político de reflexión en relación con la sociedad, con la economía, etcétera, etcétera. Pero básicamente había como un punto de inflexión que para mí fue muy importante porque lo conocí desde un lugar que mucha gente no conoce, que es Montadas, trabajando con artistas en una forma de workshop, de taller, de, como dicen los brasileños, un trabajo de pasería muy creativo, y donde ahí apareció toda una serie de acuerdos y de convenios, a partir de lo cual estuvo en lo que era el ICI, después en el Centro Cultural de España, después varios proyectos súper importantes con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, bajo la gestión de Laura Buccelato, lo que pudo haber sido el Centro Cultural Ricardo Rojas, y creo que el último evento importante fue esta exposición que se hizo en el Espacio Fundación Telefónica, junto con el Centro Cultural de España y el Centro Cultural Recoleta. Curiosamente, como una especie de cronología, que es que cada 7, 8, 9, 10 años, Montadas aparece en Buenos Aires como parte de esta itinerancia de trabajo y de pensamiento en donde lleva al extremo esta idea del arte, la vida, la vida, el arte, y donde precisamente creo que hoy esta presencia de él, física, porque está acá, creo que lo podemos tocar y demás, siempre dispara proyectos a mediano y largo plazo en relación a un estudio de situación que tiene que ver, bueno, nada menos que con este lugar tan central en lo que puede haber sido una recuperación, no solamente de la memoria, sino de un estado de política, de historia, de economía, de cosas trágicas que pasaron en Argentina y que hoy hay un trabajo alrededor de lo que puede ser esta propuesta inédita del Parque de la Memoria, en donde además de todo este proyecto de arquitectura y de paisaje, hay una sala de arte. Me parece que eso también es algo muy central en relación al trabajo del propio Antonio alrededor de lo que pueden ser estos 40 años que se cumplen el año que viene, de sus estancias en Buenos Aires, a partir de lo cual podríamos trazar algo que es imposible y que no lo voy a hacer, que es intentar hablar de lo que él hace, porque es tan diverso y hay una tal multiplicidad de actividades que tienen que ver con el arte contemporáneo, con la política, con la sociología, con la antropología, hay gente que dice que es un cirujano, Arlindo Machado lo llama un cirujano, filósofo de los medios, etcétera, etcétera. Pero después, cuando termino la exposición, sí me parecía interesante tratar tres líneas de tres personas que lo acompañan permanentemente en cuanto a gente que ha escrito y que piensa lo que hace en montadas que me parecen que son los más relevantes. Hay uno que es Eugenie Bonet, que para mí me hace acordar siempre a Colin McCabe, que es este teórico inglés que lo sigue a Godard a lo largo del tiempo, acaba de sacar el último libro de Godard, cuando cumple 70 años, en donde analiza la obra de Godard y la vida de Godard en una especie de simbiose fascinante y creo que Bonet es lo más importante en relación a poder seguir un diario de bitácora de todo este trabajo a lo largo de los años, que es imposible de sistematizar, de calificar, de estudiar con una coherencia central en cuanto a diferentes campos que se cruzan, pero sí particularmente me interesaba tres líneas más acotadas que serían las que marcan Anthony Mercader, Antonio Machado y Amar y Duguet en relación a tres ideas que a mí me parecen fundamentales, que sería la idea de hibridez, hibridez en todo sentido, no solamente mediática, sino a nivel de disciplinas, a nivel de acciones, a nivel de fronteras, a nivel de una cantidad de elementos que se imbrican de una manera brillante y llevan a diferentes concreciones. Toda esta idea de Arlindo Machado, de lo que son los medios, de lo que es el arte, de lo que puede ser este metalenguaje de la sociedad mediática y que Montadas lo sigue permanentemente con una crítica feroz o con una visión muy interesante. De hecho, ahora me decía, de acá para acá, hasta el Parque de la Memoria, de allá para allá está Colombia-Brasil en transmisión directa desde Fortaleza. Noto esta lectura, entonces estas permanentes reflexiones alrededor de lo que puede implicar este paisaje de arquitectura, de medios, de espacio público, etcétera, etcétera, que me parece que hay otro punto de inflexión. Y finalmente, para terminar esta breve introducción, es tal la magnitud de la obra que tiene Antonio, especialmente expositiva o dando clases y dando cursos, que hay una especie de, creo que lo mejor que podríamos llamarlo, es una especie de edición o de contextos o de seguimiento a través de publicaciones, de libros, de pósters, etcétera, etcétera, que creo que es Valentín Romal, que mejor los trabaja, en base a poder estar armando un archivo, volviendo a esta idea que hablábamos con respecto a Godard y a Colin McKay. Es decir, montadas por montadas. Una idea que creo que es esta gran profesora y teórica francesa, llevó a un logro muy importante cuando arma esta especie de interactivo, que es el primer CD-ROM, que es montadas, medios, arquitectura, en donde creo que ahí también hay como una manera de poder seguir todo este trabajo a lo largo de los años, que después probablemente podamos hablar un poco, y particularmente a partir de estas cuatro categorías. Aeropuerto, biblioteca, auditorio, observatorio, que serían estas cuatro entradas de la home, del interactivo, que me parecen que nos lleva a cuatro caminos sobre cómo interpretar o trabajar algo que para mí, no solamente es esta locución que puede hacer Antonio hoy, sino creo que es un disparador para futuros proyectos aquí en Buenos Aires, especialmente a partir de las cuatro décadas de su primera presentación acá en el año 75. Gracias, Colin McKay. Bien, gracias Jorge, gracias a Nora, Flor, la gente del parque, por hacer posible estar aquí y poder hablar en un lugar que soy consciente del lugar. Yo creo que no es un lugar que se puede hablar sin ser consciente de unas responsabilidades y de una conciencia pública y una memoria pública. Tengo que hacer que, como introducción al título, parque, o sea, para la presentación de parques de memoria, que escogí espacios de memoria porque a través del tiempo he ido desarrollando trabajos, un poco como lo que decía Jorge, una cierta acupuntura, o sea, la obra, mi mapa de trabajo es un mapa extenso y trabajo con proyectos que se desarrollan en diferentes territorios, en diferentes lugares, con diferentes medios y que a veces es difícil de mapear. He escogido una serie de trabajos que tienen que ver con esa relación tiempo y espacio que puede definir la relación con la memoria. Yo creo que el espacio, en un sentido general, es un concepto en que nos movemos, que podemos llevarlo al espacio mental y ahí es la conexión que puede tener con la memoria. La idea de lugar es más acotado y, finalmente, el lugar de sitio es el lugar específico donde ocurren las cosas. Los parámetros del tiempo, yo creo que el pasado, presente y futuro son las coordenadas en que si enlazamos en cierto momento de esas coordenadas con un espacio específico, nos dará una idea de contexto que es lo que yo creo que los trabajos tienen que ser. O sea, tienen que ser no solo conscientes del tiempo y el espacio que se hacen, sino del contexto, la geografía, la historia, el background del lugar. Con estos parámetros, iría directamente a hablar de una serie de proyectos. Quizás son demasiados, trataré de hacerlo rápido, pero, por otro lado, creo que hablar de un solo proyecto sería una opción, dedicarle todo a un proyecto, pero yo creo que puede ser más interesante tener un overview de trabajos que se han hecho hace un tiempo y que todos están conectados con esta idea de lo público, a veces la relación público y privado, y la situación en que se establecen con los lugares donde se ha producido. Desde el año 71 vivo en Nueva York y siempre digo que los 70, para los artistas viviendo allí, muchos exilados, porque allí encontré a Leandro Katz, encontré a Jaime Davidovich, luego también en París, Liliana, Lea Lublín, pero también Helio Tizica, Oncahuara, Gordo Mataclar, etc. Fue los 70 un momento para los artistas, fue un buen momento para llegar, un momento que llegaba pero que no había nada, o sea, el tipo de trabajo que se hacía, no estaba interesado por las galerías, los museos, las instituciones, no había proyecto, había proyecto para el sistema del arte, para lo que dijésemos, el sistema movido por unas cuestiones económicas, etc. Entonces tuvo una generación que somos producto de lo que se llamó espacios alternativos, crearse los propios espacios para poder desarrollar trabajos, y bueno, se crearon espacios como Artist Space, Franklin Furnas, uno de los cuales voy a hablar es de PS One, que en el año 75 se desarrolló como un posible espacio para ser utilizado para diferentes proyectos. Yesterday, Today, Tomorrow, que es el proyecto que desarrollé allí, fue un proyecto que tuvo la conexión de visitar el lugar el último día de una escuela pública, cuando se abrió ese lugar a la que fue directora Lana Ice, y a un autobús que llegamos de artistas de Manhattan, a ver la posibilidad de si ese espacio se podía utilizar. Lo más interesante fue que todo el mundo se quedó asombrado de que había pasado un tiempo, de que esa escuela estaba abandonada, y que en cierta manera se retomaba para una posibilidad de ser utilizada, reciclaje de ese espacio, de escuela pública a un lugar alternativo. Bien, tuve la impresión de que ese espacio iba a tener una función o una utilidad, pero que iba a tener una evolución en que se convertiría en algo que se ha convertido, que es un espacio que en estos momentos forma parte del MoMA y que está totalmente absorbido. Por ello, quiero decir que hay, en un periodo de tiempo relativamente corto, experiencias, situaciones y actividades que se desarrollan, pero que muchas veces se pierde control de esas situaciones y se se transforman por otras. Evidentemente, vivimos en un momento que, como Guy Debord anunciaba como sociedad de espectáculo, que el sistema del arte también ha tomado las riendas desde un punto de vista, decía, económico, pero también de espectáculo, y esos espacios han cambiado. Mi propuesta fue tomar esta escuela y documentarla ese último día de escuela y tomar notas y esperar durante unos años a la evolución. Al cabo de un tiempo, proyecté en libros, en blanco, las fotos del lugar, de cómo había ocurrido y cómo estaba. Entonces, de una manera muy simple, estaba refiriéndome que, haciendo recordar que, a veces, lo que puede ser una escuela pública en relación a unas necesidades, que pueden ser las necesidades de la producción artística, puede transformarse en otra cosa. Es un trabajo que esperé cinco años a hacerlo y luego lo volví a hacer veinticinco años más tarde, cuando ya el espacio había evolucionado de una manera tremendamente clara en el sentido de lo que es hoy PS1, un elemento más de la red del MoMA. Saltaría a Barcelona el lugar de donde vengo, que tengo una relación especial con Barcelona, porque al irme del 71 he seguido en contacto y he seguido en contacto siempre con proyectos. O sea, difícilmente voy a Barcelona si no es para hacer algo y eso normalmente tiene que ver con espacios de memoria. Esta imagen de las tres placas de una calle fue interesante en un momento que, hacia el final de los 80, después del franquismo, Cataluña empezó a tomar una determinación clara de identidad, pero durante un tiempo se afrontó la situación de que las calles podían tener tres nombres y uno nombre era la época del franquismo, otro era el nombre, la coloquial y la otra, la nueva nomenclatura. Con eso, explicar que se creaban unas ciertas también, ya no cruces de identidad, pero incluso esquizofrenias, en la relación de que tomabas un taxi y decías un nombre y no sabían, evidentemente no había GPS, pero el taxista nunca sabía porque tenías nomenclaturas diferentes. Entre estos parámetros tuve la oportunidad en el convento de Santa Mónica. Digo que ese espacio era un espacio de memoria porque primero fue convento, fue foco anarquista, fue un lugar de escuela de periodismo que muchos escritores y periodistas de Barcelona, Vázquez Montalbán, gente de esa generación estudiaron y acabó siendo luego un espacio cultural. Esos diferentes estratos me pareció con la idea de desaparición, es una proyección que se proyectaba en el edificio y que tenía al máximo de intensidad hasta el mínimo de intensidad a la oscuridad, era como hacer el edificio respirar. El edificio respiraba con un sístole y diástole con las mismas palabras que se proyectaban. Dentro hubo una serie de proyecciones de recogida de material, de audio y vídeo, imágenes que proyectaban las diferentes funciones históricas de ese lugar. Estaba dando un poco la presencia de un cierto olvido o de una cierta historia y que además la exposición nunca tenía un principio y un final. Era como una película que no se acaba, todo estaba en un computer y era como un concierto que si tú ibas a ver la exposición mañana era diferente que pasado o el otro. Era una producción de proyecciones y sonido que estaban creadas de una manera no narrativa, sino de una manera totalmente abierta. Durante un tiempo se proyectaron películas también ahí que tenían que ver con un lugar, porque al ser escuela de periodismo, en los años todavía del franquismo, se hicieron una serie de películas de tipo B, Las chicas de la Cruz Roja, la Escuela de Periodismo, que se quería presentar la nueva a España. Y a partir de tomar esa película, volverla a ver y reeditarla y entrevistando a la gente que había trabajado en la Escuela de Periodismo, fue una película que hablaba también del lugar. Algunas de las estrategias del desarrollo del trabajo es que partir de material de archivo, de situaciones vividas y que pueden llegar a crear otro tipo de memoria. La sala de control también en Barcelona fue parte de un congreso de arquitectura que organizó Ignacio Sola Morales, alguien muy querido, que murió hace dos o tres años, muy importante para los arquitectos, tanto españoles como de fuera. Fue un puente entre lo nacional e internacional, teórico, historiador de la arquitectura. Y él creó este congreso y me invitó a hacer la primer trabajo dentro de la exposición que se llamaba Sala de Control. Yo llamé Sala de Control para la Ciudad de Barcelona. Y retomé la sala de vigilancia del Centro Cultural del CCB en Barcelona, que es un centro cultural amplio, que hay actividades en muchos sentidos sobre la ciudad. Y, en cierta forma, creé una metáfora con esta sala de seguridad y la establecí en el espacio expositivo creando unos dispositivos que eran diferentes a lo que la sala de seguridad tiene. En un lado, una gran proyección de demoliciones urbanas. Los nueve monitores en frente eran el simulacro de la sala de seguridad, que es lo que había en el primer piso, con tres cámaras que estaban conectadas desde el edificio superior a tres partes de Barcelona. Era el momento que Barcelona, en el 96, se recuperaba de las Olimpiadas, que fue un momento de gran expansión, celebración, etc. Y estaba confrontando con una cierta resaca que culminó con el Fórum. En ese momento, yo creo que era importante hacer una cierta crítica de la ciudad, en ese momento de euforia, y situarla en la observación de tres ejes, que era Montjuic, que es la montaña creada en una exposición internacional de 1889, que ahí repitió en el 28 otra exposición internacional cuando hicieron el pabellón Misman de Roo, etc. La del centro, las tres del centro, era Raval, que es el lugar donde está el MACBA, y donde ha habido un gran proceso de gentrificación de la ciudad. Y el último era la exposición misma, o sea, eran las cámaras, usando esa sala de control, cámaras de vigilancia, estaba observando la ciudad. La ciudad tenía también un otro monitor a la derecha, en que se hablaban los ciudadanos de cada de esas zonas de la ciudad, y ver cómo el ciudadano, ya no es el político, ni el arquitecto, ni el urbanista, ni el artista, sino el ciudadano, el que dice y habla sobre esa ciudad. Y el dispositivo de las cámaras duró el tiempo que había, era una manera, si no exhaustiva, pero metafórica, de observar la ciudad y decir, bueno, si una sala de control lo hace, desde un punto de vista de Foucault, un referimento a control y a poder, en este caso, la sala de control era para observar la ciudad y que el ciudadano fuese, no el vigilante, sino el ciudadano que controlase. Las personas que iban a vigilar eran las personas que veían la exposición. Las cámaras estaban desarrolladas, o sea, estaban distribuidas por diferentes partes en el edificio y convenían todos en la sala de control. En la sala de control. Un trabajo que me mueve a Sao Paulo, ciudad que ahora estoy desarrollando un trabajo también. es un poco, no tanto como Buenos Aires, como describía Jorge. Para mí, Buenos Aires ha sido más intenso, ha sido de una manera más seguida, pero Sao Paulo está dando clases a la universidad, está haciendo proyectos que para mí han sido representativos. Artesidade es una manifestación que ocurre cada cuatro, cinco, siete años, depende de los momentos, en que se proponen intervenciones urbanas, artistas, arquitectos, trabajos interdisciplinares, y que en cierta parte observan cierta parte de la ciudad. Es decir, observar Sao Paulo, como observar Buenos Aires, es una macro observación, pero observar una zona, como fue Zona Leste, era mucho más orgánico y mucho más posible. Zona Leste, antes ciudad Zona Leste, me llevó a desarrollar con un arquitecto, Pablo Santoro, una serie de trabajos que en el SES Velesiño se presentaba la maqueta de los proyectos, que eran una serie de placas que luego distribuimos en los lugares en que la ciudad llegaba a confluir lo que llamamos una serie de desastres urbanos. Observamos que la ciudad de Sao Paulo, el master plan, el plan director, puede ser cambiado con una facilidad tremenda a través de cuestiones económicas o políticas y decidimos que las placas iban a referirse a 11 lugares de los últimos 40 años en Sao Paulo que habían sido cruciales y que demostraban claramente esas desavenencias entre el ciudadano y los dirigentes, pero más dirigentes, decision makers, que pueden ser gente que tiene que ver con la construcción, el urbanismo, etc. Cada placa tenía el nombre del caso de estudio, que es un caso de estudio real, una zona, el gobernador o el alcalde del lugar, sus fechas, y se situaron en los lugares en que había ocurrido. Entonces, eran como unas propuestas que en los últimos años habían creado de desarrollos urbanos, que habían creado sus expectativas a los ciudadanos y que nunca se habían desarrollado. No se habían desarrollado por razones, como decía, políticas y económicas, el dinero estaba asignado y esas situaciones a veces misteriosas en que se producen cosas que nadie sabe lo que pasa. Lo que pasa que el que afecta es a los que vivían en esas zonas, que habían creado unas expectativas de cambios de situación, etc. Las placas once estaban situadas en los lugares que correspondían, eran placas que seguían un poco la tónica de la placa municipal, que normalmente se utilizaba para una inauguración. Aquí era, más que inaugurar, era el definir lo que, esta idea de, a través de conmemoración urbana, de lo que puede ser una catástrofe urbanística, un desastre urbano. Más tarde, o paralelamente, en 2004, en Bremen, y fue Bremen como podía haber sido Hamburgo, podía ser Berlín, o podía ser, fue esa ciudad alemana que me propusieron hacer un trabajo, y precisamente el título en alemán es On Translation, Espacios de Memoria. Me parece que, y lo he dicho hoy comentando, que si hay dos países, tanto en Europa como en Latinoamérica, que se han preocupado de la memoria colectiva, ha sido en Europa, Alemania, yo creo que la gente joven ha recibido mucha información, ha leído, han tenido la voluntad de afrontar el pasado, por lo cruel de ese pasado, y en otra ciudad, yo creo que otro país ha sido Argentina, yo creo que ni en Chile, ni en Brasil, ni en otros países en Latinoamérica se confronta esta situación, como en Alemania, no se confronta en España, ni en Italia, ni en Portugal, ni en Francia, hay otro tipo de preocupación, yo creo, aunque ha habido intentos en los últimos años. Espacios de Memoria en Bremen tuvo un periodo de cuatro años de observación, de viajes, de trabajo, de estudio, yo diría que a veces retomo la idea de las ciencias sociales, del antropólogo, del sociólogo, que pasa tiempo en el lugar, toma notas, visita, habla, dialoga, entrevista, y yo creo que el diálogo y la entrevista es muy importante, yo creo que a veces se pierde en el mundo que vivimos, que la entrevista se toma como una cuestión mediática de información o de incluso de dispositivo publicitario, cuando yo creo que la entrevista sociológicamente es muy importante para decir, bueno, alguien que tiene una cierta información que la comparta, y en este sentido las entrevistas, he hecho proyectos en que reúnen mucho este tipo de estrategias para definir un proyecto, sobre todo la primera parte, para entrar en la parte de research. Bremen es una ciudad, como decía otras ciudades alemanas, que sufrió la guerra, sobre todo la segunda guerra, y que sus espacios de memoria quedan muy definidos por bombardeos, destrucción, etcétera, etcétera. Y lo que ha pasado después, pues ha sido un intento de reconstrucción, etcétera, etcétera. Me interesó utilizar el libro, una especie de, el mismo formato que la guía de Bremen, para retomar espacios, como habían sido y como eran ahora. Y este libro, que además, para decir también que a veces los medios que utilizo no son siempre los mismos, puede ser una serie de fotografías, como puede ser unas placas, como decía antes, o una instalación. Yo creo que la publicación, como dijésemos, publicación de autor, me interesa por la multitud de copias que puede tener, que tiene tener otro tipo de acceso, aunque estamos viviendo un momento que la distribución de publicaciones vive un momento difícil, pero yo creo bastante en el libro y en la publicación y siempre hay esfuerzos en este sentido. Esos espacios, me llevaría mucho tiempo a hablar, pero había espacios como lugares donde los grupos socialnacionalistas se reunían y como esos espacios se han transformado ahora, por ejemplo, en una universidad, parece como si nada hubiese pasado, una base de submarinos que en estos momentos se han transformado en un teatro estable, todo eso crea unas ciertas paradojas, porque ¿qué hacemos con los espacios? Se dejan igual, se reciclan, se construyen encima, yo creo que son cuestiones que hay que tener presente y que hay que ver caso por caso, lo que no hay una manera de actuar y eso no sé si hay aquí arquitectos y urbanistas que pudiesen comentar sobre eso, pero que yo creo que hay en el caso de Alemania se han dado una serie de situaciones que, bueno, aparte del libro hubo una serie de tablos en que tomé de los lugares donde había estado fotografiando pidiendo información y consiguiendo material que estaba en desuso y que daba una referencia a esos espacios. Un trabajo también en el espacio público como el caso de conmemoraciones urbanas de Sao Paulo es en translation el tren urbano de San Juan en Puerto Rico. San Juan es una ciudad de carro, de automóvil. Hubo hace unos años la voluntad de crear un tren que uniese ciertas partes de la ciudad mínimas sobre todo entre universidades y me parece que eran once estaciones y pidieron a alguna gente un artista argentina hizo una de ellas Liliana Porter y me pidieron hacer una estación del tren una intervención. Estuve a punto de no hacer este trabajo pero justo antes de ya mi tercera visita entré a una librería de viejo y encontré unos un libro de fotografía de Jack Delano un fotógrafo ucraniano que llega a San Juan en los años 20-30 en un momento que la fotografía toma una especificidad de antropológica y arqueológica muchos fotógrafos estaban fotografiando las ciudades etc. y Delano llega con el el programa este que se hizo en Estados Unidos de mandar a gente con fotógrafos conocidos a fotografiar lugares en 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 diferentes partes del del país y Delano llega a Puerto Rico y a diferencia de los otros que fotografían y se van él se queda él se queda en San Juan y forma parte de una actividad y una situación cultural de la ciudad muy importante crea libros hace películas sus fotos increíbles y ese libro me cae justo cuando estaba ya tirando la toalla para el proyecto porque no quería hacer cualquier cosa y decidí que ofrecía el espacio público de la estación al hacer un pequeño homenaje a las fotos de Delano entonces todo lo que era los espacios asignados a publicidad negocié de que no había publicidad de que se instalaban las fotos de Delano o sea fue una apropiación ocupación y me pareció importante que además él había hecho un trabajo sobre el recorrido desde San Juan a Ponce en tren y que todas las fotos eran relacionadas a la idea de desplazamiento tren urbano etcétera con todo ello me llevó a hacer una búsqueda de las fotos hablar con su familia un hijo fotógrafo yo tenía digo bueno cómo le va a caer finalmente estoy apropiándome de las fotos entendió perfectamente conocía mi trabajo lo que me ayudó él vive y da clases en New Jersey el hijo el fotógrafo también y en cierta manera este dispositivo de presentación de fotos se comprendió las fotos que él había hecho en los años 20 y las fotos que hizo en los años 80 que yo amplié en grandes cajas de luz y que hablaba en cierta manera la manera como él había percibido San Juan la primera era una cierta manera muy entrañable de ver al ciudadano de mirar a los ojos de fotografiar directamente y la segunda parte son fotos ya de la sociedad de consumo el coche toma todo el shopping hay unas historias de muy o sea la mirada de él se vuelve desde dentro primero la mirada desde fuera que ve a la ciudad de una manera fresca y luego ya lo ve a partir de la crítica de conocer una cosa y saberla y conocer la foto este fue un trabajo que se hizo un periódico que se distribuyeron las copias los primeros días de la inauguración me parecía que el periódico explicaba la vida de Delano y sus fotos algunos de sus escritos y fue un proyecto que a mí me llenó mucho en el sentido de decir de que estaba en cierta manera contribuyendo a recuperar a alguien que quizás estaba un poco perdido en la situación de ahí me lleva ya a otro espacio de memoria muy diferente como veréis los espacios de memoria que estoy hablando son espacios de memoria construidos a partir de razones diversas no es yo creo que a partir de estos proyectos podemos decir bueno sí son espacios de memoria pero muy diversos la Bienal de Venecia es un espacio de memoria del arte pero hay algo que la gente no sabe que el Giardini que es el lugar donde la Bienal se realiza es un espacio napoleónico de espacio público que la ciudad de Venecia pierde en el momento que la Bienal se apodera de él o sea en 1858 el alcalde de Venecia se reúne en uno en el Florian un café de la plaza San Marcos y lanza decir bueno vivimos una época de las ferias internacionales hay la feria de Bruselas la de París dan las ferias de invención de las medallas a la invención porque no hacemos algo parecido con una Bienal de Arte y la Bienal de Venecia viene de esas ferias internacionales pero consagrándola al arte contemporáneo empieza con arte italiano se expande en una manera de situar Italia en el mundo y el efecto que la Bienal en el momento que se instala es que el espacio público se pierde los venecianos ya no pueden entrar gratis al espacio tienen que pagar en su propio espacio público algo de lo que está pasando en Brasil estos días con los espacios de la FIFA la FIFA ocupa los espacios públicos de las ciudades brasileñas y el ciudadano para entrar en sus espacios públicos tiene que despojarse de todo tiene que ser controlado y chequeado y tú no puedes entrar con una botella de agua porque no te dejan tienes que comprarla dentro comprar comida etcétera eso lo percibí en Alemania hace ocho años en Stuttgart es increíble o sea que decir estas pérdidas de espacio público en tu propia ciudad cuando por ejemplo tanto Alemania con los picnic como Brasil son lugares que se usan que se usan y que se pierden el jardín y la Bienal de Venecia es un lugar que crea a partir de los años una serie de transformaciones para crear la Bienal y si vemos las plantas de la Bienal es muy interesante porque es ver como se ha ido desarrollando la Bienal no deja de ser en estos momentos pues un encuentro que ha sido precedente para muchas otras Bienales Sao Paulo Turquía Estambul Habana etcétera etcétera no voy a hablar de eso hablo del espacio público de como se ha transformado y hay hay situaciones interesantes de ver no se se ve bien que está en los 40 antes de bueno en un cierto momento estaban los espacios de ocupados de los pabellones en el Jardini cada país tenía su pabellón España Bérgica Holanda Italia Hungría Estados Unidos Dinamarca Francia hay dos ejes principales y en el 42 pasa que eso pasa a ser el marina ejército era la época fascista saber como la relación del arte y la política llega a tener una situación que tomaron totalmente la Bienal con unos usos etcétera eso sería muy largo a hablar el proyecto hablaba de todo eso hablaba de todo eso me llevó una investigación importante esta era la primera imagen de la inauguración de la Bienal y me interesó fotografiar y explorar los diferentes pabellones como se habían transformado y como los los regímenes políticos en los diferentes 100 años de la Bienal hace que el pabellón cambia la fachada cambia y en el fondo lo que hay dentro también cambia y este recorrido por ejemplo este era el pabellón Italia pues el pabellón Italia y en un momento dado de que en la época de Mussolini tiene una arquitectura neoclásica importante y Scarpa Carlos Carpa un arquitecto importante lo trata de 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 transformar y luego Berlusconi vuelve a hacer un pabellón igualmente igual físicamente que el de Mussolini ahora está en otra situación pero en cierta manera este era el pabellón de Bélgica el pabellón de España no muy diferente un búnker franquista sigue siendo arquitectura se transforma cada año más o menos mucha 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 camuflaje y un esfuerzo por los artistas para uno de ellos fui yo en 2005 por tratar de hablar de otras cosas dediqué el pabellón que este es el mapa del 2005 donde se puede ver la proliferación de pabellones porque hay 35 en el Jardini más los que hay en el Arsenal los que hay por toda la ciudad de Venecia lo que llaman pabellones colaterales y decidí declarar el pabellón español el pabellón de la traducción una serie de trabajos que empecé en el 95 que es una serie abierta en que la traducción no es una traducción de lengua a lengua sino que son traducciones culturales yo creo que nos movemos traduciendo culturalmente y el pabellón estaba dedicado a una serie de trabajos hechos sobre la traducción pero que culminaba con el proyecto para el Jardini el Jardini era un espacio en que había un kiosco con una serie de países participantes en un lado y detrás los no participantes me parecía importante porque esa lista de no participantes cuando no hay razones que razones puede haber o son económicas o son políticas ahí está claro que cada año estas listas cambian pero me interesó que en esta serie de kiosco se hablase también de la historia de la Bienal de una manera auditiva y de como esas transformaciones que hablaba de los pabellones nos hacía pensar en la historia del lugar como espacio público la historia del lugar como espacio cultural y como espacio político es un proyecto complicado de hablar tenía las características de ser un espacio híbrido entre un salón de una sala de espera con queridamente un lugar de información en fin pero lo que sí tenía era una posibilidad de activar algo que me interesa que la obra sea activada que alguien se la apropie y en este sentido pues yo creo que funcionó desde entonces cada año pasó tres meses en Venecia dando clases en la Escuela de Arquitectura y es interesante porque cada vez que hay una nueva Bienal la ves y ves como de vez en cuando hay gente que se plantea lo que es ese lugar y la historia de la Bienal ha habido trabajos importantes de reflexión de esta historia y estos espacios de memoria este es un trabajo que empiezo en el 81 en Washington y en y que luego hago también en Budapest 18 años más tarde que se llama Media Sites Media Monument definir lo que es un Media Site sería cuando hablaba de espacio lugar y sitio sería básicamente un sitio la ciudad donde una actividad mediática se ha producido y Washington tiene una historia de actividades mediáticas ha sido es un lugar una plataforma de de protesta una proyección de proyección internacional y han ocurrido muchas situaciones esta imagen fue el atentado y muerte del político chileno de asesinado y volví al lugar y parecía o sea la foto blanco y negro en la original del Media y al lado la fotografía hecha años más tarde como si nada hubiese ocurrido casi parece el mismo coche después de estar el coche totalmente destrozado diferentes partes de Washington manifestaciones el trabajo sobre el silencio y el vacío de como ocurren cosas en un momento y luego si silencian Budapest fue no de una manera automática escogí las ciudades sino que eran ciudades que tenían unas razones muy específicas la historia de Budapest una historia de procesos de social y comunismo que hace que la idea del monumento también ha tenido unas historias muy especiales y me pareció interesante revisar a posteriori que había pasado con por ejemplo una imagen en una plaza que es una imagen de una estrella roja que es sustituida al cabo de unos años por un parterre de una imagen de flor totalmente inocuo que podría ser como un olvido pero más que un olvido un camuflaje para llegar al proyecto que se hizo en Buenos Aires y que me pareció por las razones que he dicho antes que quería afrontar ir a ver durante un tiempo estos imágenes cuando se presentó la telefónica una serie de imágenes de de lo que se presentó y que nos fueron los 20 espacios que de memoria pero que estaban señalados por la idea de de espacios mediáticos no voy a hablaros de estos porque conocéis perfectamente cada uno de ellos pero fue un trabajo muy interesante con un grupo de gente que me ayudó y que me facilitaron los materiales se presentó todo el proceso de trabajo en álbumes de recogida se escogieron 20 de muchos más que había y fue tomando los diferentes espacios que como decía la foto pequeña es el punto de inicio y la foto grande es el lugar que me encontré cuando yo hice las fotos me parecería redundante que yo explicase estos lugares cuando se presenta esta serie y se presenta en los textos y la narración de cada uno de estos lugares pero que yo no creo que sea necesario aquí en Buenos Aires fotos de como actividades políticas históricas culturales de Itela llegadas y despedidas de Cámpora recuerdo muy bien hacer esta foto de encontrar el lugar y la idea de silencio y de vacío encontrándome yo solo con la cámara en un espacio que en cierto momento había vivido un espacio muy intenso y para no decir situaciones de 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 la memoria colectiva eh argentina eh la imagen de celebración de los goles del mundial eh yo creo que todo todo esta serie de fotos eh creo que sería imposible hablar de una charla de espacios de memoria sin presentarlas aquí aunque tuvieron su fueron presentadas en el 2006 eh hay fotos que que son más conocidas otras menos pero que todos reportan a una historia eh del lugar hay una foto que creo que es importante soslayar que me parece que es recibí un email de que ya no se llama ahora la estación de Avellaneda sino que se llama Darío y Maxi eh le han cambiado nombre me parece muy interesante pero quiero decir eso quiere decir que la evolución de los espacios hace que que bueno que que en cierta manera la ciudad también eh se mueve vive y se transforma yo podría continuar eh y no querría aunque se haya acabado el partido de fútbol no es cuestión de eso pero no me querría hacer muy largo querría hablar de que una serie de trabajos que he hecho últimamente sobre el miedo que es una serie de películas que una en la frontera de Tijuana y San Diego otra entre Tarifa y y y y Tanger que era analizar la sensación del miedo en lugares de muy específicos como es el caso de las fronteras empecé con el proyecto de Tijuana San Diego y fue una invitación de la gente que organiza Insight y me interesó ver que el miedo es una sensación que todos conocemos definimos pero que desde el punto de vista público y político ocurre normalmente antes y después o antes y o antes o después de la violencia hablar de violencia en estos casos me parecía muy complejo y me pareció más interesante hablar del miedo porque son sensaciones más abstractas pero que todos sabemos de qué hablamos en el caso del trabajo de Tijuana San Diego es un trabajo que podría llamar documental personal de 40 minutos pasó la televisión la idea en que estos trabajos tomasen la dimensión pública es que estaban hechos para la televisión para que no fuese quedado en una situación o sea que tuviesen un acceso público y incluía entrevistas a la gente que vivía a los dos lados de la frontera y ver como la frontera traducía el miedo del norte al sur muy diverso del sur al norte sería largo explicarlo como sería más complicado incluso de miedo en la frontera entre Europa y África entre países árabes y España en que se hizo mucho más complicado porque habiendo cosas similares en las dos fronteras de Tijuana San Diego y Tarifa Tángel aquí se añadía la religión la religión como un elemento determinante para el análisis de la situación de la zona y lo que puede tener implicación de la religión y la política en ese caso entonces tuve que entrevistar a gente quise entrevistar gente que en condiciones bastante complejas pero fue un trabajo que también como el primer caso aparte de las entrevistas y las grabaciones in situ también tomó imágenes de películas rodadas ficción etc etc esta idea de la construcción del miedo se ha visto y presentado en diferentes lugares por ejemplo esta fue en Venezuela en Caracas donde me pareció que la situación venezolana es una ciudad muy compleja y que viniendo desde el exterior muy difícil de posicionarse no hay suficientes elementos para entender pero sí que notas que hay una sensación de miedo en que se vive y se vive por por todos lados se vive desde la oposición hasta al oficialismo etc los controles y manipulación del miedo hace que que en Caracas la situación es muy compleja retomé titulares de la prensa un dispositivo que he utilizado bastante en los últimos meses antes de la presentación y veías como la palabra miedo era una palabra recorrente en la prensa para casos muy diversos y eso creó este mural que es lo primero que quien confrontaba el trabajo asumía hubo una presentación de este trabajo también en Washington en Nueva York no el mismo sino siempre contextualizado Montreal también en países árabes en Jordania y en Marruecos y ver que el miedo es una construcción que que puede incluso llegar a ser industria yo diría en este caso yo creo que la industria de Estados Unidos después del 11 de septiembre llegó a crear una proliferación de textos y de tabloides en que la palabra miedo la palabra pánico terror sucedía y acumulé una serie de recopilaciones de libros algunos buenos otros no pero que lo que veía es que el miedo vendía y eso es una cosa muy clara en la construcción americana de los negocios ¿no? de la industria de la publicación Ligado a eso y para ya ir llegando casi al final Brasil me ha parecido que el miedo es algo que se ha construido de una forma muy muy evidente yo creo que la mayoría de las situaciones están creadas un pez que se come la cola no sabe si perece al miedo o acaba con la seguridad o la seguridad crea el miedo las empresas de seguridad en Brasil son las principales industrias en estos momentos de enauje y hice una serie de recopilaciones de fotografías de cercas de rejas en diferentes partes de la ciudad en que las cámaras de seguridad en los diferentes dispositivos de vigilancia hace que todo eso crea unas ciertas paranoias que yo creo que la ciudad de Sao Paulo es totalmente evidente en estas cercas llegan a se podría hablar mucho son imágenes que parece que imágenes simples pero que hay muchas historias detrás y por lo que decía estos intereses de las compañías de seguridad como negocio llega a establecer unas situaciones yo entrevisté a mucha gente de estas empresas y me encontré que muchos negocios de estos estaban manos para militares colombianos o de o ex militares israelitas gente que conoce bien el medio y eran los grandes advisors de estas compañías con decir que siguiendo con este trabajo llegué a encontrarme con lo que aquí en Argentina llamáis countries allí se llaman consultos fechados que son estas urbanizaciones de media clase media alta en que se vende la idea de vivir en libertad vivir verde etcétera etcétera privado seguridad vigilancia privado etcétera y que se vuelve una gran paradoja encontré Alfaville que me pareció ya el título en relación a la película de Godard muy sintomático yo veo la Faville de Godard una película que la asocio a las películas de Tarkovsky o de o de Chris Marker la GT o son películas de una cierta ambigüedad pero que te hablan siempre de esa zona una zona de extraña y que no se sabe lo que ocurre entre la ficción la utopía etcétera a partir de encontrarme con Alfaville puse las dos cosas en relación la frase que Alfaville se vendía como publicidad era o soño o tempo o suceso y la película de Godard con este Constantín como agente de esa zona que no se sabe lo que ocurre me llevó a hacer una exploración bastante fuerte con la ayuda de Teresa Caldeira socióloga profesora de la universidad de la USP en Sao Paulo que ahora está en Berkeley que ha hecho un libro Cidad dos muros Cidad dos muros muy importante y otras personas otras situaciones estas partes de research estas son algunas de las imágenes que te puedes encontrar llegando a Alfaville una super seguridad una manera de estar totalmente controlado en un lugar que te lo vende precisamente por todo lo contrario en esta de esta perspectiva decidí hacer una película que se llama Alfaville que en cierta manera hacía pensar que lo que se vivía en la edad media que eran las ciudades amuralladas estos constructos fechados es como vivir en situaciones en que todo está protegido está controlado y que la paradoja de vida en estos lugares llega a verlo que hasta cierto punto puede ser asociarse con unas situaciones de prisión esas algunas de las imágenes de la investigación de los lugares de seguridad y como se presentó en Sao Paulo era en forma de una instalación que el elemento principal era el film que me gustaría pasar si alguien puede correr sonido más alto de la ciudad de la ciudad de la ciudad ¡Gracias! 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 Alphaville es un mundo de felicidad. Un mundo en sonidos. Que no vemos momento de transformar la realidad. Alphaville. Alphaville. ¿Vos venez de los países extranjeros, señor Johnson? Sí. ¿Cómo están los países extranjeros? ¿Vos nunca sabéis? No. Cuando yo era una pequeña hija, mi padre me contaba cómo era. ¿Vos venez de los países extranjeros? Ahora, ¿y estáis abogados? ¿Vos venez de los países extranjeros? Pero si te digo... Alphaville. Alphaville. El más sorprendente lanzamiento residencial de São Paulo hasta el momento. El reflexo de su mejor. Alphaville. 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 ...puisque c'est des fortuites. El día 23.15, hora océanica, cuando Natasha y yo salimos de Alphaville por los périféricos. ¿Vos crees que ellos están todos muertos? No, no todavía. Ellos van a quizás guérir. Alphaville deviendra una ciudad hermosa como Florence, como Angoulême City, como Tokerama. ¿Vos esperes que yo les diga algo? Sí. Hay que irse a vivir solo. Si no, no eres perdidos como los muertos de Alphaville. No. 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 Yo no hablaría de exposiciones. Hablo... Prefiero hablar de proyectos. De proyectos. ¿Sabes por qué? La exposición parece que es un formato que históricamente se asocia a poner una serie de trabajos juntos, cuando en estos casos yo creo que el proyecto es un trabajo específico sobre una situación, sobre un contexto, etc. y que puede ser una intervención urbana o puede ser y se desarrolla la calle o puede desarrollarse la televisión como espacio público o puede desarrollarse en un museo o una institución pública. Pero quiero decir, la diversidad esa me parece importante cuando nos movemos a veces en el mundo del arte, la idea de la exposición, que es un poco como un corsé muy restringido. Sí, creo que no solamente es más puntual y además precisamente también quería hablar de eso, de los grandes eventos expositivos, como pudo haber sido la exposición del MACBA del 2003, Venecia, Giardini en el 2005, Espacio Telefónica, Recoleta, Centro Cultural de España en el 2007, Reina Sofía en el 2013, que ahí sí me parece que hay una conjunción de elementos, quizá lo de Venecia sea bastante particular porque habla puntualmente de lo que pudo haber sido este lugar específico donde se ha sido la Bienal. Pero, por ejemplo, y perdona, o sea, no trato de corregir, sino de añadir, que cuando una exposición como lo de Buenos Aires, de los tres lugares que has mencionado, había una persona que era un curator, yo, la persona que se llame comisario curator, yo estoy muy respeto porque es la persona que desde el exterior ve el trabajo y los junta. En este caso fue Laura Buccelato, en Reina Sofía fue Diana Ugaitis, canadiense que había trabajado conmigo hace tiempo. Yo tiro un paso atrás, dejo hacer. Evidentemente hay un diálogo y si hay algo que no estoy totalmente de acuerdo se discute. Pero yo creo que hay un papel en este tipo de exposiciones grandes en que me concentro en un trabajo nuevo. Aquí me concentré en Media Science Media Monuments Buenos Aires y en Reina Sofía, pues era el trabajo sobre la historia de Reina Sofía, como había sido hospital y como fue después museo y como ahora ha sido la expansión de Nubel. Quiero decir con esto que dentro de una exposición siempre hay un proyecto nuevo y lo demás es, yo creo, responsable como lo que puede ser un editor de un libro, que puede haber un autor o varios autores y que hay una persona que pone las cosas juntas. Yo el papel del comisario curator lo refuerzo mucho, pero estoy muy en contra de los nuevos papeles de los curaitos, lo que yo llamo Speed Curaitos. Se han creado una, estas nuevas escuelas de curaitos y todo eso, que bueno, parece que hay más curaitos que artitas ya. Y si los curaitos hacen el trabajo bien, estoy muy a favor, lo he dicho antes, pero cuando los Speed Curaitos, esto es una plaga. Laura Buccelato, no... No, es Slow Curaitos. Dentro de esto, capaz que nos podríamos referir un poco a la propuesta del Centro Cultural de España... Esto acabo de decir, es muy poco popular, porque seguro que hay muchos Speed Curaitos. Abunda. Abunda. Venidme a ver luego. La propuesta del Centro Cultural de España de la calle Paraná, en relación a lo que fue Buenos Aires, ¿cuál fue esa idea de poner en escena, todo lo que es publicaciones, libros, y cómo lo relacionás con la charla que diste hoy, como vestigios, archivos, diarios de bitácoras, mapeos? Bueno, yo creo que... Que fue esto que hizo Cristian Segura, ¿no? Sí, bueno, iba a hablar de eso, que en lo de Buenos Aires, Recoleta había solo un trabajo, un estadio. Que a mí hubo una persona, aparte de Lilian, la directora, que fue importante, que es Edi Elin Suert, que es la iluminadora. Ella fue fantástica. Ese trabajo, la cronopios, hubiese sido imposible si no hubiese sido por ella. Claro, ella tiene la dimensión del teatro, y cuando yo no trabajo en teatro, pero que había necesidad de controlar el espacio, y ella la controló. Quiero decir que los trabajos en colaboración, las colaboraciones, es también muy importante. En Telefónica había la mayoría de trabajos que discutimos con Laura, y luego en el Centro Cultural Español, se había transformado como un lugar de lectura, de encuentro, había todos los vídeos, y citamos a profesores de universidad y de escuelas de que usasen el espacio para lugar de dar las clases. Y ahí Cristian Segura hizo toda la adecuación gráfica para hacer posible esta situación. Entonces, un proyecto, tres lugares, pero tres lugares, tres audiencias, tres situaciones económicas muy diferentes, que uno se puede beneficiar del otro. Yo creo que en estas cosas las coproducciones son importantes, si llegan a poderse hacer, claro. Este aspecto, digamos, interesante de arquitectura, ciudad y demás, después de este aspecto que Arlindo Machado y otros autores han trabajado tanto, que es el tema medio. De hecho, en este pequeño recorrido hemos visto, no sé, trabajo con cine, con video, con TV, con Internet, con fotografía, con publicaciones, diarios, pancartas. De hecho, en un momento, montadas, se lo presentaba como videoartista. Entraba en esa categoría muy específica. De hecho, tiene trabajos notables, quizás uno de los más antológicos sea video es televisión. ¿Video es televisión? Te iba a decir un título de Almodóvar, que he hecho yo para manejar este. Entonces, era bien interesante, ¿por qué? Porque circulaba en todo este circuito y campo del videoarte. De hecho, creo que fuiste jurado en Montbelián, cuando estuvo el 6CB, estaba en la cresta de la Ola. Y particularmente, por no hablar, no hablaste del proyecto de cine de Gras, esto también es increíble, porque era un proyecto de trabajar con Fílmico y quizás este Alfabín. Lo de Gras fue interesante, porque era un camión que, tomando un poco Ziga Berthoff, que era un cine que se desplazaba y se proyectaba en diferentes partes de la ciudad. Y tenía... Era un film hecho sobre la ciudad. Estas locaciones situadas en lugares puntuales de las ciudades, ¿cómo podríamos compararlo con otro proyecto anclado a Nueva York, pero que fue el proyecto Limusina? Bueno, yo creo que Limusina, yo digo que no es un time o site specific, es city specific, es una especificidad de ciudades. No lo haría en ningún lado, porque claro, una Limusina en Nueva York, hay muchas. Una Limusina en Buenos Aires, pues, canta, ¿no? Entonces, en este sentido, la Limusina era un símbolo de estatus social, un coche que no se sabe lo que pasa, no se sabe las decisiones, quién es, quién es el que está dentro. Y las proyecciones que se hicieron en estas pantallas eran un poco hacer evidente lo que pasaba dentro, ¿no? Sobre situaciones de... con palabras, imágenes, un poco traducir esa idea del símbolo de la Limusina en una ciudad como Nueva York que, bueno, que representa zonas como la zona económica de Wall Street, como las Naciones Unidas o como la parte del espectáculo en Broadway, que es donde se movía esta Limusina. Después está Broadway en Soho, donde viven los grandes artistas. ¿Perdón? Después está Broadway en Soho, donde viven las grandes figuras. Bien, te quería hacer otra pregunta. Me parece como muy otro punto importante, ¿no? Hablando de nuevos medios, el proyecto de AdaWeb, el proyecto de Internet, y después este proyecto increíble que fue Anarchivo, ¿no? porque creo que es como que Amar y Duguay quiso, a través de un proyecto que era un diario de bitácora, con interacción, con navegación y demás, como poner ahí una cantidad de obras y de campos complejos. ¿Por qué Amar y Duguay hizo estos proyectos? ¿Qué era? Amar y Duguay, profesora de la Universidad en París, daba clases de... ahora ya se ha retirado, y decía que los libros no le eran suficiente para presentar, trabajar obras de multimedia, etc. Y entonces Tericó empezó a hacer una serie de libros electrónicos en que podía añadir vídeo, imágenes, sonido, textos, y fue el inicio de esa colección, que esa colección que se llama... Anarchivo. Anarchivo. Yo creo que lo que pidió es que a cada autor trabajara juntos, hacer el interface, y si tú ves el vídeo de Michael Snow o el vídeo de Janot, o del último que he hecho con esta... Fujiko Nakaya, la japonesa, son totalmente diferentes. Son libros que ella usa para... de una manera pedagógica, para explicar los trabajos de... y que pide al autor hacer el interface, que en este caso es el interface que has descrito antes. Pero quizás sería interesante hablar más de... de conceptos, más que de proyectos. Ya hemos hablado, yo me he tirado una hora y media hablando de eso. Y que incluso si hay alguna pregunta que pueda extender... Yo digo siempre que las preguntas para mí son actos de generosidad, para poder yo mismo decir cosas que... No, si no, no las hago. Sí, yo primero le voy a decir, digamos, qué hago, porque así se entiende la pregunta. Yo soy médico y psicoanalista. Médico y psicoanalista. Yo quería ver qué diferencias y disimilitudes hay en el proyecto Sala de Control y en el proyecto Alphavir. Es decir, porque me da la impresión que los dos responden a una visión panóptica de las ciudades. Pero al mismo tiempo en su explicación parecería que no. Esto es por lo menos lo que yo capté, por eso es la pregunta, ¿no? Sí, Sala de Control precisamente era el reverso al panóptico. Porque era el visitante de la exposición que hacía de vigilante. Vigilaba su propia ciudad. Donde tenía que estar... Lo que tendría que estar en una sala... Es una persona con uniforme mirando las pantallas. Era revertir y dejar al visitante de una forma metafórica. Porque no podías estar controlando con esas visiones de las pantallas lo que pasaba en una calle. Sino que era una metáfora para decir que tenemos que ser más conscientes de nuestras ciudades y vigilarlas. Porque a veces los políticos o los urbanistas o los diferentes técnicos que se ocupan del desarrollo de las ciudades no lo hacen. Y como era un congreso de arquitectura... Ignasi Solá Morales, que he dicho antes, en esa exposición que se llamaba Antes y Después de la Arquitectura inició la propuesta de que una manera de observar las ciudades. Construí esta metáfora como en otro proyecto que la idea de Panopticon yo lo tengo muy en cuenta que un proyecto sobre el sistema del arte que son ocho capítulos, las galerías, los museos, los críticos, los media, los docentes, son ocho. Y construí un Panopticon que en vez de... En el Panopticon tienes, repito, a la persona de seguridad, al policía, al jefe de prisión que está observando, en ese caso eran todos los diferentes personajes o diferentes roles del arte, los que están entre el arte y el artista, los museos, los curéctos, y en medio estaba el público. Son dos dispositivos bastante parecidos, aunque uno sobre la ciudad y otro sobre el sistema del arte. Dos cosas a observar. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, desde el punto de vista psicoanalítico, todo lo que me puedas decir, bueno, ayer... No, pero es que es muy divertido porque ayer en Sao Paulo presentaba un trabajo en que era en una exposición Baixa Bola, en estos momentos de fútbol, y eso a mí la cuestión de estadio me ha interesado, como lo presenté aquí, y he hecho un trabajo para Brasil, en un momento que solo se habla de fútbol, darle otro giro. Y hay una parte que es una proyección de todos los jugadores abrazándose después del gol. Y son como 15 minutos de abrazos de diferentes, de 20 segundos cada uno. Claro, la parte celebratoria es una, pero la parte erótica del abrazo es otra. Y es súper interesante porque ves que cada uno, cuando marca un gol, no se va al centro a celebrar, se van a una esquina, ocultos, para ver si la nocturnidad y alevosía, hay todos unos elementos eróticos. Y le decía a una, a Sueli Rornick, que ya trabajó con Deleuze, y tal, por favor, hazme una lectura de eso. O sea que, welcome. Digamos que la sexualidad en el fútbol es algo conocido desde hace tiempo, que es evidente en este momento, en estos últimos 10 años, con las Olimpíadas, los Mundiales de Fútbol, los que vamos a la cancha, los que vamos a los jugadores a abrazarse, etcétera, etcétera. Es decir, digamos, hay cuestión de todos los días. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con la pulsión que se desencadena por el mismo juego, ¿no es cierto?, ya sea fútbol, ya sea básquet, ya sea lo que sea. Se hace un gol y es, el gol no es para el público, el gol es para el equipo. Esto hay que tenerlo claro. Es una conquista del equipo y el equipo entonces celebra entre ellos. Que después de eso pase al público, a la Nación, ¿no? Es otra cosa. Pero volviendo a lo que... A lo mejor hay alguna otra pregunta. No, era simplemente completar lo de panóptico, que a mí me da la impresión que como es en zona de colisiones, no, en sala de control, los roles pueden ser intercambiables, desde el punto de vista psicoanalítico, no lo sé desde la arquitectura, por eso es mi ignorancia total, pero pueden ser intercambiables. En la fantasía, yo quiero cuidar a mi ciudad, pero en el fondo estoy vigilando a los ciudadanos, pero bueno, es un terreno que yo desconozco. Bueno, yo creo que hay ciertas paradojas ahí, por decirlo de una forma, para no decir contradicciones, entre el uso de la ciudad ciudadano y el uno a uno y como colectivo. Sí, lo mío no tan divertido como el fútbol y a la Bessy sacándose la camiseta, por ejemplo. La Bessy es el jugador más sexy que tenemos en la selección. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Quiero saber si usted como artista, cuando hace estos proyectos que tienen que ver con edificios que han sido utilizados en diversos momentos históricos, de diversas maneras, si usted como artista se plantea el tema que ahora está muy presente, sobre todo acá en nuestro país, sobre el tema del patrimonio histórico, ¿no? El edificio como patrimonio como lugar histórico, como lugar intocable, como conservación, preservación, cuando en sus proyectos, digamos, usted aborda el tema del reciclaje, la refuncionalidad, digamos, y se pregunta sobre estos temas del edificio como sitio histórico, ¿no? Esa era una de mis preguntas y la otra quería ver si se podía explotar un poquito más sobre los sit curators. ¿Los? Spitz, Spitz. Spitz. Uy, uy, uy. Spitz. Spitz. Lo primero es más importante. Sí, lo segundo, si no, no me invitarán más a Buenos Aires. Yo creo que he dicho antes con el proyecto de Bremen que no hay una forma de intervenir sobre los espacios, que cada caso es diferente. Es decir, que hablamos de patrimonio, de historia, memoria pública, puede estar representada por el edificio, es donde han ocurrido muchas veces las cosas, pero si lo ves desde la perspectiva de la ciudad, es otra, de cómo la arquitectura y el urbanismo de la ciudad se desarrolla. Entonces, yo creo que hay muchas y diversas estrategias. Una, evidentemente, reciclarlo y usarlo de otra manera. Otra es conservarlo, mantenerlo. Otra es destruirlo y construir encima, esto te lo dirán sobre todo los urbanistas, los especuladores, porque claro, las ciudades, el terreno tiene un valor y los procesos de gentrificación hacen que hay decisiones que las toman desde el punto de vista económico. Entonces, es muy difícil el poder generalizar. parecería que desde un espíritu de conservación y de memoria pública, lo lógico sería mantener el espacio y que sea presente la ciudad como puede ser cualquier otro lugar de memoria, un monumento, etcétera, pero quizás dándole otra vitalidad, otra actividad. Yo creo que los espacios lo que es importante es que hay que apropiárselos, que la gente se lo apropie. Los espacios totalmente inertes no nos sirven para nada. En cambio, activados por razones de actividad o de grupo o de colectivos, etcétera, es lo que yo creo que... Pero lo que pueda pasar en Bremen o Buenos Aires o en Pakistán o... Yo creo que en lugares son razones muy... Yo creo que ahí... Yo lo que creo mucho sobre los espacios públicos y esto son los de los grupos interdisciplinares. Yo creo que la ciudad no puede ser una respuesta ni de políticos ni de arquitectos urbanistas, ni de artistas, esto. Tiene que ser conglomerado. Lo que hablo es un poco utópico, ¿eh? Tenemos un pasado de... 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 que digo yo, de... 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 de fracasos. De fracasos. O sea, eso suena muy bien, los procesos interdisciplinares no siempre llegan a su puerto, ¿no? Pero hay que revisarlos. Hay nuevas generaciones, nueva gente que piensa de otra manera, más generosos, etcétera, generosos con sus prácticas, más osmótica, que deja de ser tanto la posición personalizada y de querer construir. Yo creo que arquitectos, urbanistas, artistas, diseñadores, sociólogos, antropólogos trabajados en la ciudad es súper importante. Sí. Cualquiera de ellos solos no va a funcionar. Será una visión que no... Ahora, no podemos ser tampoco ingenuos de que eso sea fácil. Pero quizás pequeños grupos puede ser, ¿no? Por inicio. La segunda la dejamos para otro día. Yo creo que ha quedado claro. Antonio, quería hacerle una consulta. Nuestra... La práctica en general del arte público en la Argentina me parece que se diferencia mucho de lo que ocurre en otros lugares. En otros lugares el arte público surge justamente de, a veces, de consensos, de acuerdos, de museos, con instituciones, con comisiones, de las que participan los artistas. Aquí hay una larga historia de participar más vale interrumpiendo para manifestar. El manifestar acá se lo hace sin pedir permiso. es decir, hay muchas obras que han sido producidas en la Argentina, Tucumanar, de unos cuantos, que no se producen porque se construye un acuerdo del conjunto, sino que se lo construye para poder decir lo que en general no se dice, para visibilizar. así también el siluetazo, así también una cantidad de acciones han producido. Esa práctica a su vez en un momento determinado hacia el año 2001 cuando más participábamos los artistas junto a los grupos de acción política y asambleas fueron especialmente espiados. Es decir, han llegado estudiantes universitarios norteamericanos particularmente de sociología, de historia, que estaban muy interesados en saber cómo nos financiábamos. Y la verdad es que nos financiamos con nuestros sueldos. El interés terminó cerrando con la generación de becas, premios y salones donde el sistema de producción de arte callejero se fue transformando casi hacia un movimiento esteticista en el cual se empezaron a producir acciones callejeras pero que muchos no se diferenciaban de la producción dentro del sistema de los museos. eso que veo que pasó aquí pasa en otros lados. En América Latina me parece que ha pasado en varios lugares. Sí, en ciertos momentos históricos, ciertas necesidades. Yo creo que bueno, lo que explicaba soy totalmente consciente por haber estado en Argentina en diferentes momentos y conocer los mismos las personas protagonistas de estos acontecimientos e incluso los libros de Ana Longón que se ha referido a todo ello. Yo creo que cada contexto es diferente. Es evidente que el contexto latinoamericano sería próximo a Argentina a Chile con sus diferencias y que ha habido momentos en Chile en que lo que describes ha sucedido. En Brasil yo creo que ha sido mucho más sutil las interferencias en los canales de distribución de Sildo Meireles o las intervenciones que se ha producido Arturo Barrios y esto ha sido otro tipo de actividad pero tenía que ser quizás porque los contextos cambian. Yo creo que todos los grupos activistas de los años 2000 Génova toda la situación esto bueno yo creo que hay ciertos momentos de urgencia y a momentos de urgencia hay respuesta y yo creo que artistas haciendo pósters o artistas haciendo films o artistas haciendo manifiestos es se produce momentos de urgencia y yo creo que que es súper importante el el diseñar una pancarta como una imagen para un póster y lo que lo que no puede ser tampoco institucionalizarse eso tiene que haber ser la respuesta a algo porque porque si no se vuelve una situación totalmente institucional lo que sí que diría es que un poco lo opuesto tú hablabas de las necesidades de los artistas de construir esta protesta lo que yo me gustaría hablar es lo contrario de como la institución en las ciudades crean monumentos que nadie se los pide y ahí yo creo que sí que se veía que o hay un gobernador o un alcalde alguien que tiene el dinero y un artista que está dispuesto a hacerlo y aparece un monumento y bueno cuando monumentos están pedidos o responden a algo puede tener sentido si no es una proliferación de elementos sobre todo los últimos años formalistas porque se ha pasado del general a caballo a la escultura minimalista se ha pasado de la institución a la corporación se ha pasado al elemento simbólico al logotipo y todo eso hace que la revisión del espacio público y de la intervención del espacio público es una cosa que cuando hay algo de este tipo no por usar la palabra solo democrático pero consensuarse para quien es quien lo pide quien lo paga quien decide lo que es yo creo que son preguntas importantes porque si no aparecen cosas que no se sabe lo que es y yo creo que es importante que que en este tipo de cosas yo pienso siempre que este tipo de cosas nunca tienen que ser permanentes temporales cinco años cinco años diez años al cabo de diez años veamos lo que pasa si alguien lo quiere extender se extiende si no cada uno a su casa y bueno cinco años ya da para lo invertido ser capitalizado porque claro no puedes decir bueno hay que construir una cosa con unos presupuestos que va a durar tres meses pero yo creo que es importante considerar la temporalidad y la temporalidad sirve de diálogo porque si al cabo de cinco años de que algo ha estado en un sitio y hablas con la comunidad de dirán no queremos que esto exiga o queremos que exiga entonces ya hay el diálogo o sea que no que algo quede parachutado ahí sino que se ha establecido una razón de que eso está ahí por algo y persiste ahí por algo vamos a habilitar una pregunta más y luego le vamos a pedir a Jorge la farla que haga un comentario de cierre ¿sí? ¿alguien más? con respecto a lo que usted acaba de hablar es de una gran actualidad en este momento aquí en Buenos Aires con motivo del desmantelamiento del monumento a Colón que estaba frente a la casa de gobierno no sé si usted está al tanto del episodio pero hubo muchas controversias al respecto y dejando de lado la cuestión de controversias políticas el monumento finalmente se desmanteló cuando yo tuve la oportunidad de pasar y ver lo que había quedado allí alrededor en la plaza quedé sumamente impresionada con eso porque en realidad se había construido otro espacio y las piezas desmanteladas y distribuidas de una manera totalmente azarosa generaban otro otro espacio un espacio de arte que bueno perdón por lo que voy a decir pero a mí personalmente me gustaba más que el monumento a Colón pero hubo mucha controversia con respecto a eso y esto que usted acaba de decir que tiene que tener un tiempo eso determinado es muy interesante porque de alguna manera pone la enorme discusión que ha habido acá sobre este tema en un plano determinado y ajustado a bueno esta cosa casi sacrílega que se planteó de desmantelar el monumento y lo que pasó en Venezuela también antes de Buenos Aires ocurrió en Caracas yo lo viví bastante de cerca porque el proyecto que hablaba de Caracas hice una referencia a eso y en Caracas por una cuestión de nacionalista o de visión de la colonización etcétera se desmanteló el monumento la estatua de Colón fue arrastrada como Saddam pintaron pintaron pintura roja y acabó la comisaría para ser ajusticiado y o sea que toda la historia del monumento de Colón de Caracas tiene unas hoy lo estábamos hablando aquí porque tengo toda la prensa del momento entonces trabajando eso es cuando nos enteramos de que en Buenos Aires había ocurrido una situación quizás no tan violenta pero lo que no sabía es que luego había tenido una apropiación por parte de una comunidad que parece interesante ¿eh? está desmantelado como dice es un proceso un proyecto está el monumento totalmente desmantelado es un lugar súper interesante porque está todo desarmado atrás de la casa de gobierno y a 200 metros está reconstruido un mural de Siqueiros que pintó en Buenos Aires entonces ese diálogo es una zona muy conflictiva porque ahí estaba la aduana Taylor el fuerte de Buenos Aires y una cantidad de edificios que con el tiempo fue la estación central de Plaza Mayo y demás y que como parte de todos esos cambios que han habido ahora está el monumento a Colón que es genial porque es como una especie de rompecabezas total que tendrías que ir a visitarlo y el otro rompecabezas que se armó que es el monumento el mural de Siqueiros que estaba en la casa de Natalio Botana es como que sería el otro ejemplo además de este proyecto creo que hay un monumento de Juana Azurduy ¿verdad? ¿Este es más gordo o no es el papel de la señora y que quieren sacar el colón el gobierno quiere sacar el colón del lugar que está en la casa de gobierno pasarlo a otro lugar y ahí construir un monumento de Juana Azurduy que es un personaje con el que el que este gobierno va a tener doscientes mucho más afín yo me excurso la justicia pero no es esto digamos cuando vos decís quién lo pide quién saca son las necesitas necesitas de quiénes tienen una cosa y acá es la justicia con un recurso de aparato que dejó a todos digamos al colón acostado con una un avión ¿no? que está acostado con toda la la base desmantelada y a una Juana Azurduy esperando el elcor sí bueno que sí dentro de esto creo que es muy interesante esto que nombra Antonio con lo que pasó en Venezuela ¿verdad? pero además con esa idea también de la perdurabilidad de un tiempo que debería ser acotado de monumentos que están pensados para siempre y otros que no y aparte esa zona para los que la han estudiado es súper conflictiva porque en los últimos 200 años han ocurrido una cantidad de cosas ahí impactantes por no hablar de todo el proyecto de Puerto Madero que es hacia donde mira Colón ¿verdad? que es este gran proyecto de este nuevo barrio de Buenos Aires quizás lo mejor sea poner una estatua de montadas pero que esté cinco meses ese da Mar Jorge la fe tenemos un puente en la entrada sí bueno en todo caso lo que sí seguramente que esperemos que creo que es uno de los planes de ir a visitar ese lugar como lo lee él en relación a lo que puede haber sido esta continuación de este trabajo que hizo en Buenos Aires en el 2007 y que ahí me parece que es donde esta mirada de rayos X que tiene él puede articular cosas en base a que le estamos tirando por la cabeza un tema que él no maneja porque no lo ha visto todavía pero que seguramente se le ocurrirán cosas yo me quedo con este último trabajo de Alphabil porque creo que nos lleva a toda una idea de cómo es esta metodología de trabajo que él tiene me excuso de que me he dado cuenta que era la versión francesa ¿no? no importa igual es una película mítica y esta idea de tomar un archivo de tomar a Godard de tomar toda esta la voz de Di Constantini de esa ciudad imaginaria que podía ser Alphabil dentro de esta película que creo que tiene muchas similitudes con Tarkovsky pero lo que es interesante es esta lectura de San Pablo ¿verdad? que no solamente es interesante por lo que pueden ser los barrios privados y los countries y todos estos lugares muy vallados sino también esto que ocurre permanentemente con Muntada ¿no? que lo podríamos aplicar hoy a estos nuevos barrios que creó la FIFA en base a espacio público privatizado en relación con una idea de hábitat de espectáculos circense como el fútbol y demás y especialmente eso ¿no? esta unión entre arquitectura media lectura política situaciones que tienen que ver con los medios aplicados a las ciudades y particularmente nada esto que espero yo que ocurra a partir de esta charla que es volver a pensar algo porque Buenos Aires me parece que es como un lugar interesante a partir de su presencia frecuente y de volver a crear como un discurso en relación a lo que puede ser la ciudad el uso de los medios la política la arquitectura 80 cosas y que es él el que logra precisamente esta articulación y creo que también a pesar de que no quiere hablar de exposiciones y demás creo que ahí en el proyecto de la Pinacoteca había como una especie de provocación de hablar de algo que la Pinacoteca precisamente no está pensada en San Pablo con este tipo de discusiones en donde hablaba de perifería hablaba de los barrios hablaba de estos lugares privatizados que se han perdido para uso público me parece que ese pensamiento es el interesante recorrer estudiar investigar plantear un proyecto y a partir de eso armar esto que en este caso es este video que además estaba en relación con esta gran exposición que fue Fences vallados rejas y cercas exactamente bien bueno gracias a todos gracias a todos gracias a todos aplausos 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 Gracias.